...tras enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, un joven identificado como Smerling Almonte Contreras, de 23 años de edad. Al mismo le decían El Coco, quien fue perseguido por una patrulla de la Policía de Navarrete. Los datos oficiales revelan que el joven era uno de aquellos que cometieron un asalto junto a otros dos en Villa González, a la distribuidora Junior, exactamente, según las cámaras de vigilancia, a las 7 y 40 de la mañana. Sobre este caso circula un video donde muestra el atraco que estos habían cometido y del modo en que operaban en un vehículo Sonata Blanco, donde bajaron tres armados. También aseguran cargaron con aproximadamente 100 mil pesos. Según datos, este había sido detenido anteriormente, al ser acusado de perpetrar un asalto a un mensajero de Caribe Express, en la misma ciudad de Navarrete. Tan solo dos meses después de este incidente, volvieron a cometer sus fechorías en la calle. Como hemos mencionado, este perdió la vida el día de hoy, durante un enfrentamiento, por lo que se anunció la búsqueda de sus acompañantes, quienes dijeron, más bien, dejaron el vehículo abandonado. Un caso más, cuestión de días, después que el presidente de la república había anunciado que había que poner mano dura con la delincuencia. Ya son varios los casos de estos, entre comillas, jóvenes, simplemente porque tienen la edad, porque viven un mundo como que tienen muchos años de trabajo. ¡Qué penosa esta situación! ¡Qué doloroso lo que está pasando! Cada día son más las cosas que pasan alrededor de nosotros. Cada día escuchamos decir y hacer de tanta delincuencia que coge, que toman las calles para ellos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganles saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Muchos like, muchos me gusta, para que cada vez que hagamos algún video, a usted le llegue de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Leister. ¡Nos vemos! ¡En el próximo video!